Hola, soy el oficial Raúl Zayas de la Policía de Orlando. Hoy quiero aconsejarle varios detalles para cómo prevenir crimen en sus casas y hacerlas más seguras. Queremos hablar de su dirección. El número de la dirección debe estar sobre así, mirando para la carretera, para si un crimen está sucediendo en su casa, el que esté pasando puede llamar a las autoridades. La idea es mantener los arbustos menos de dos pies para que nadie se pueda esconder detrás de esos arbustos. La cerca es perfecta porque da una vigilancia natural. Se puede ver de aquí para adentro de la casa. Eso es una cerca que recomendamos para la vigilancia natural. Recomendamos que el portón siempre esté asegurado. Este garaje, si lo ven aquí, no tiene candado de seguridad. Es muy importante que lo mantengan seguro. Ahora queremos hablarles del interior de la casa. La más manera común de cometer un escalamiento es patear la puerta. Y para prevenir eso, recomendamos que el seguro, el vestido de la casa, sea el largo de una pulgada. Los tornillos deben de ser de dos a tres pulgadas para prevenir que cuando pateen la puerta para adentro, el marco no se rompa. Estos son dos o tres consejos nada más. Por favor, puede llamar a la policía de Orlando al 407-246-2369. Y también le aconsejamos que, por favor, si no tienen una vigilancia del vecindario, puede llamar a ese mismo número. Gracias.